Muy buenas tardes. Como ya lo dijo la señorita que me antecedió, mi nombre es el doctor Inostrosa, para mí muy gustoso, mi especialidad en mi vida interna, y tengo el gusto y el honor de trabajar para la seguridad en nuestro medio, en nuestro país. Cuando un médico peruano, cuando un profesional de la salud del Perú va al extranjero, ténganlo por seguro que hay cuatro temas donde obligadamente te piden un concepto, una opinión, otra experiencia. Uno, fiebre tifoidea. Dos, brucellosis, los temas de hoy día. Tres, tuberculosis. Y cuatro, cólera. Cólera. Sobre esos cuatro temas, todo profesional de la salud tiene que tener un conocimiento, algo referencial, basado más que en la teoría escrita, sobre todo basado en experiencia. Entonces este, siempre nos dicen, uy, qué tal, qué experiencia tienes sin fiebre tifoidea. ¿Qué has aprendido en el Perú? ¿Has visto tifoidea en el Perú? Claro. Este, qué novedades, qué cosas, qué cosas, qué cosas, qué cosas, qué cosas con respecto a la literatura trae la fiebre tifoidea. Y ahí uno le va volcando, le va contando toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros a lo largo de estos años hemos aprendido. Y es lo que yo vengo en estos cuarenta y cinco minutos, cuarenta minutos que tengo de la oportunidad de conocerles y hablar, le voy a dar, ¿No? Hay mucha teoría que está escrita, esa teoría escrita no la voy a cambiar, la pretendo cambiar, lo que yo voy a mostrarles es mi experiencia. Me funciona la teoría que está escrita, que de mi experiencia le digo, esto se cumple, esto es importante, esto tenganlo en cuenta, para que ustedes al final de esta clase sepan reconocer la fiebre tifoidea, sepan establecer, digo la palabra, un assessment frente a un paciente, un caso sospechoso y sobre todo tengan las pautas de la terapéutica establecida, actualizada con respecto a esta entidad. Como le vuelvo a repetir, el fiebre tifoidea no es no es extraña para el Perú, y menos en estas temporadas de estío, o sea, estío calor que estamos viviendo. Muy bien, empecemos, ¿Qué son las salmonellas? Las salmonellas, las salmonellas, las salmonellosis es una infección bacteriana, una infección bacteriana. Primero, que la salmonella se considera no un no un comensal, la salmonella es un patógeno. ¿Qué significa patógeno? Que nos va a hacer daño. ¿Entiendes? Que no es no es un no es un germen bueno, es un germen, es un germen que nos va a hacer, nos va a agredir. En esencia, si uno los ve, ¿Qué uno debe saber de su característica? Son vacilos gran negativos, tienen flagelos, flagelos, ojo, por eso que tú marcas dos características artigénicas en la salmonella. El H, que significa flagelo, y el L, que significa el cuerpo, el el soma de la bacteria, el soma de la bacteria. No producen espora, tienen a formar filis, ya les dije que son patógenas, son fermentadoras en el aspecto de la discriminación bioquímica, y que pueden ser aerobios y anaerobios facultativos. Aerobio y anaerobio facultativo. Eso le da una una propiedad de supervivencia, una propiedad de supervivencia, ¿No? Ahí tienen toda la clasificación taxonómica, reinobacteria, proteobacteria, clase, amostretobacteria, orden interobacteria, familia, y el género son salmoneras, el género son salmoneras, ¿Correcto? No es una bacteria, es un grupo de bacterias. Ahora, son tantas que miren cómo el mundo científico las ha podido clasificar, ¿No? Entonces, esto es, estos datos son importantísimos que los fijemos para entender el mundo de la saponera, ¿No? ¿No? ¿Cuál es la característica de la de la afectación por la salmonelosis? La fiebre, no, es la diarrea, la diarrea, cuando tú tienes un paciente con una diarrea, una diarrea, digamos, importante, una diarrea de flujo alto, flujo alto se llama cuando tienen, por ejemplo, un paciente tiene más de cuatro o cinco deposiciones al día, entonces, o una una diarrea que no se va autolimitando en el tiempo, entonces tú dices, puede ser una salmonela, puede ser una salmonela. La gran mayoría de salmonelosis, la gran mayoría son casos lejos, eso sí es verdad, la mayoría son salmonelosis, tanto así que se autolimita, se autolimita, cuando no se autolimita, ahí uno interviene, ahí hay un ahí uno interviene farmacológicamente, sobre todo eso, y esa intervención precoz y a veces desproporcionada de antibióticos ha creado el problema de salud pública, que es la salmonelosis. Bueno, ese problema es la salud pública y las salmonelas, la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia a los antimicrobianos, ese es el principal problema de la salmonelosis actualmente en el mundo, no es la agresividad de las bacterias, el principal problema en el mundo es la salmonelosis de la resistencia a la antimicrobiana, a la antimicrobiana, es eso, lo que ha hecho que, si vale la palabra, vayamos virando, virando un poco en los medicamentos ideales para tratar la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿por qué es que esta se produce? Pues obviamente están relacionados a problemas de de ingenio ambiental, ingenio ambiental, medio ambiental, entonces los problemas higiénico ambientales de una sociedad pues obviamente hacen que ahí es que se va a producir esa bomba, y Lima, y el Perú, la costa, la sierra, la selva, que no tienen, no tenemos una política sanidad ambiental todavía adecuada, completa, pues obviamente la hace factible de tener estos cuadros, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Entonces, la salmonela, al ser de conducta patógena, nos puede causar una enfermedad, una enfermedad que no tiene una matriz o un aspecto clínico único, puede ser varios tipos, desde una infección casi pausia asintomática a una afectación con un cuadro muy florido asintomático, ¿correcto? Entonces, ahora, hay que tener en cuenta que esta bacteria gran negativa, Pairobi, Anerobio facultativo, ¿cuál es el campo, cuál es su medio o su hábitat habitual de viviencia, o cuál es su hábitat normal, digamos, donde esta para, mayormente se da en los animales, animales, y estos animales son animales comestibles, tipo pollo, res, cerdo, también, y al ser pollo, res, sobre todo el pollo, lo pondamos en los huevos, a veces en las frutas, en los vegetales. Entonces, ahí cuando el alimento no es bien procesado, o no tiene buena higiene, probablemente ahí encontremos el germen de cultivo, el, el, para, para infectarnos, infectarnos, o que esta bacteria puede ingresar a nuestro, nuestro, como se llama, nuestro organismo. Obviamente, el inmunodeprimido tiene mayor consideración, o tiene mayor susceptibilidad para infectarse que un no inmunosuprimido, ¿no? Entonces, este, ahora, la salmonelosis no solamente tiene como vía de infectación o vía de ingreso los alimentos, ¿correcto? Puede haber en el agua contaminada, puede haber en el medio ambiente, ya les he dicho, las condiciones ambientales, como también en la manipulación de animales, ¿no? Animales como enfermedad profesional, también puede ser un medio de infectación. Entonces, miren ustedes, ¿no? Entonces, al haber más de, más de, siendo el género salmonera, hay más de dos mil quinientos serotipos, ¿se imagínense? Dos mil quinientos serotipos, cero bares, entonces, lo que ha hecho la taxonomía es, para la interpretación y mejor entendimiento de, de esta patología, dividirlas en dos grandes mueres, dos grandes grupos, género salmonera, y dos cero bares importantes, salmonera bongori, que no tiene nada que ver, y la más importante para nosotros, la salmonela enteritilis, o entérica, enteritilis o entérica. Entonces, estos dos mil quinientos los angos urbanos, bongori, enteritilis, la que más nos interesa nosotros, la enteritilis, ¿correcto? Y acá está, miren ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de salmonellosis, hablando de un término quizás un poco más, más común al oído, en la salud, pues no estamos hablando de un solo tipo de enfermedad, o un solo tipo de bacterias, sino estamos hablando de un, de un grupo de bacterias que pueden condicionar, dependiendo el huésped, dependiendo de lo que era afectado, el tipo de enfermedad. Dentro de, esas, dentro de esas, dentro de esas, hay una, 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 un serobar específico que se llama salmonella tifi. Cuando es salmonella tifi, el nombre ya deja de ser salmonellosis, que tiene un nombre especial, se llama fierretifoidea. La fierretifoidea, entonces, es un tipo de salmonellosis donde la gente infectante o la gente etiológico causada es la salmonella tifi, ¿correcto? Y el hospedero en la salmonella tifi es, sin lugar a duda, es el hombre, es el hombre, ¿correcto? Es el hombre. Miren ustedes la cantidad de salmonellosis que pudiera, que pueden haber, y miren ustedes, el hospedero, el hospedero puede ser el hombre, en algunas situaciones, mucho más raras, mucho más raras, porque sobre todo las aves, reptiles, ovinos, que pudieran haber, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta, por todo. Y dentro de, dentro de estos, de estos, de estos confusores, confusores, también están las salmonellas paratíficas. Las paratíficas son muy para, parecidas, o, ¿no? Son muy, muy parecidas a las salmonellas tifi. Son muy parecidas, de verdad, hay, hay que a veces que buscar un mínimo rango de, ¿cómo se llama? De diferenciación clínica para discriminar una a otra. O, ojo, hay que tomar en cuenta también que las, que esta, esta, este, esta especie paratífico también se considera patógena, también se considera patógena, pero el aspecto clínico de las paratíficas se considera mucho más limitada, o menos agresiva, que la salmonellas tifi, tifica clásica de la fiebre tifoidea. Entonces, ¿qué es la fiebre tifoidea? Entonces, la fiebre tifoidea es una infección sistémica, puerta de entrada vía oral, mayoritariamente, como dicho hasta ahora, ¿correcto? Es causada ¿por qué? Por un género de bacteria llamada salmonella y una, y un cero BAP de, que es entérica, entérica, ¿correcta? Entérica o enteritidis, ¿correcto? ¿No? De la categoría tifi, por eso se llama salmonella tifa. Es cosmopolita, es cosmopolita, sobre todo está asociado a los alimentos y al consumo de agua, agua no saluble, agua contaminada, agua contaminada. Ahora, yo les muestro este mapa más allá de la cantidad de afectaciones de pacientes porque usualmente todavía sigue siendo una enfermedad de alta mortalidad, miren, más de ciento diez mil personas, año dos mil diecinueve, miren ustedes, ¿correcto? Entonces, miren ustedes qué países en el mundo reportan la mayor cantidad de casos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno investigue bibliografía, o sea, la bibliografía más llamativa o más, más, este, con mayor compromiso en la salud pública, con la cantidad de pacientes que tienen afectados, y por ende, para ver la, la, se va a ver el impacto del tratamiento antibiótico, se da en los países de Asia, miren ustedes, si ustedes ven en el gráfico, ¿qué país? Está marcado con mayor notoriedad, con mayor, con mayor tinción. Ustedes van a ver la India, van a ir Pakistán, India, Pakistán, y todos esos pacientes pegados al Asia menor, ¿no? Van a ver usted, Filipinas, todos esos países, Indochina, todos esos países de la, de la, ¿cómo se llama? De la cuenca asiática. Ellos son los países, son los países, los países donde, donde esta enfermedad es bien importante, tiene características epidémicas, epidémicas. América del Sur no se considera un lugar de sitio epidémico, no es que no hay casos, cuidado, pero no se considera un un sitio en el mapa mundi, en el mapa mundi mundial, ¿no? Este, ¿cómo se llama? De, de afectaciones graves. Entonces, la literatura que venga de la India, sobre todo, de Pakistán, de todos estos países surasiáticos, es importante para entender más o menos cómo, a dónde va la investigación de esta enfermedad en actualidad. Miren ustedes, qué interesante, miren ustedes, qué interesante, vemos una estadística, una estadística, ¿no? Eh característica, ¿no? De pacientes, de pacientes, miren ustedes, en un hospital de Lima, miren, en un hospital de Lima, tomando el año diecinueve, ¿no? Es una, es una biología bastante, bastante interesante, aquí en el Perú, miren, y miren las características clínicas, ¿no? Miren, ¿no? Miren ustedes, ¿no? En, eh, ¿cómo se llama la diferenciación? Miren, muchos siempre nos han enseñado que las, los vacilos gran negativos son más leucopénicos, que le, que más causan leucopenia, que leucocitosis. Y miren ustedes, la mediana que encontró esta, doctor, en este estudio interesante de estudio, fue leucocitosis, ¿no? Leucocitosis, miren ustedes, ¿no? Se encontró, se encontró, miren, una tasa de linfocitos normales, la anemia no fue un factor muy notorio, no fue un factor muy notorio, muy diferencial, pero lo que sí ustedes tienen que notar, y es un rasgo fundamental para todo lo que es patología salmoneológica, es la presencia de la reacción, la reacción o la inflamación hepática, o en pocas palabras, la hepatitis reactiva. ¿Qué significa hepatitis reactiva en mis palabras? Lo normal es que la transaminin en una persona normal vaya de cero a cuarenta, eso es lo normal. Tuviste transaminin a alanina, que es TGP, o aspartato, que es TGO, lo normal es que vaya de cero a cuarenta, pero cuando ya este valor de cero a cuarenta se eleva cuatro o cinco veces su valor normal, o sea, ciento sesenta, doscientos, cuando supera los ciento sesenta, supera los doscientos, entonces tú ya estás hablando de una inflamación hepática. Casi todas las hormonelosis, todas las hormonelosis sistémicas, patógenas, entre ellas, la fiebre tifoidea, tiene que causar en un paciente una hepatitis reactiva, o sea, tiene que mostrar transamininimias, transamininimias, son transamininimias, digamos, este, no muy elevadas, como como estamos viendo en la estadística de este cuatro, 134, 120, correcto, no son transamininimias muy llamativas, que puede ser mil, dos mil, como las hepatitis virales, correcto, pero son un rasgo importantísimo a tomar en cuenta para el diagnóstico. En mi entender, es una de las piedras fundamentales para yo asentar o discutir de que estamos frente a un cuadro de salmonellosis invasivo y o de estar de fiebre tifoidea, correcto, la transamininimia, la transamininimia, la fosfatasa alcalina no tanto, porque la fosfatasa alcalina es, bien saben ustedes, una enzima muy inespecífica, puede ser un factor colectásico, puede ser un factor renal, puede ser un factor óseo, lo cual le quita un poco la especificidad a la elevación, pero lo de la transamininimia sí no tiene, no tiene, como decía, ¿no? Punto, punto, este, de discusión, es más relevante, ¿no? Y lo otro que muestra, nos permite este cuadro descritivo mostrar, miren cómo ustedes ha variado la sensibilidad, pues, cómo ha variado la sensibilidad de las tablas antibióticas, ¿no? Miren ustedes cómo cómo ha ido disminuyendo la sensibilidad y ambientando la resistencia, ¿no? Sobre todo, miren ustedes, ¿no? Lo histórico, el primer fármaco que apareció en la lucha contra estas bacterias, sobre todo la salmonella tifica y la fiebre que fue día tema de reunión de esta tarde, cita, fue obviamente clorafenicol en 1948, ¿no? ¿Quién va a usar en la cualidad clorafenicol cuando la fiebre tifera? Ya nadie lo usa. ¿Y por qué nadie lo usa? Ustedes dirán, doctor, porque causa trastornos medulares, que lleva una anemia plástica reversiva, señores, acá se usaba, en el Perú se usaba, se usaba mucho con la anomenicol, y los, y cuántos casos de anemia plástica se ha descrito, ni uno, ni uno, no es la toxicidad del fármaco lo que lo limitó en su uso histórico, ¿no? La condición es la resistencia bacteriana, la resistencia bacteriana, y lo segundo es que el clorafenicol es un fármaco bacteriostático, no cumple, no cumple lo ideal de un antibiótico, que es que debe ser bactericida. Al ser bacteriostático, obviamente tiene un punto de debilidad el clorafenicol, ¿no? Después clorafenicol apareció, aparecieron las sulfas, las sulfas, las sulfas, como digo, ¿no? Pero también tiene un factor limitante, ¿no? Hasta llegar a quizás el punto más relevante que tenemos en la actualidad y con ya con algunos puntos de cuestionamiento que son las fluoquinolonas, las fluoquinolonas, como el cifrofloxacin, el cifrofloxacin, el cifrofloxacin, entonces que lo pone en actualmente en la salmonellosis, tiene un tipo de idea como quizás como una, como un medicamento ahorita ideal a usar, sobre todo en los pacientes nuevos, en aire, en los pacientes nuevos no complicados, no complicados, ¿correcto? Pues esta es una bonita tabla de introducción para describir las características en nuestro medio, publicada en la revista Cielo del año 2019. Vamos a la enfermedad de la fiebre tifoidea, porque ese es el tema de la exposición, ya sabemos que es una bacteria salmonela, que es, ¿cómo se llama? Que es un serovar en tiritidis y específicamente un serovar específico, que es el serovar tífico, ¿no? Tífico, ¿correcto? Ahora, yo recuerdo a mis profesores y hago homenaje a mis profesores que a mí me enseñaron medicina, ¿no? Y me decían, no hay fiebre tifoidea sin fiebre, pues llévense este aforismo, no existe la fiebre tifoidea como tal sin fiebre, la fiebre existe. Y doctor, en su experiencia, porque esto es pura teoría, esto lo encontramos en los libros, doctor, ¿en quién usted sospecha tifoidea? Uno, fiebre. Dos, intenso dolor de cabeza, intenso dolor de cabeza, me llama mucho la tendencia de mi paciencia. Tercero, dolor de garganta, dolor de garganta. Doctor, tengo fiebre, me duele la garganta, tengo dolor de cabeza, te dices un proceso respiratorio alto, ¿puedes decir o no? No, tú pides, tú pides un, este, ¿cómo se llama? Un proceso respiratorio alto, pero no, tú examinas la garganta y encuentras una farinjitis muy leve o una farinjitis que no va de la mano o que no está relacionada o no tiene relación a los síntomas del paciente. Y cuando hablo de fiebre, hablo de fiebre más de 38 grados centígrados, o sea, más de 100 farin, ¿no? O sea, hablo de una fiebre importante, cuidado, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es lo otro? Porque hasta ahora, doctor, esos síntomas son muy inespectivos. ¿Cuál es lo otro que a usted ya le hace pensar, le hace pensar que estamos frente a un cuadro de, a un cuadro de fiebre tifoidea? De que, contrariamente a lo ya manifestado, les he dicho, ¿no? Les he, les, les he dicho de que, ¿cómo se llama? De que, de que la diarrea es una de las sospechas fundamentales para este tipo de enfermedades, estos pacientes empiezan las primeras 48 a 72 horas con estrellamiento. Es decir, los primeros, uno o dos días de fiebre, quizás de cefalea, quizás de dolor de garganta, el paciente no te va a referir a diarrea. Experiencia mía, peruana, no te va a referir a diarrea, te va a referir a estrellamiento. Dice, doctor, un día es que no hago, dos días que no hago. Después del tercer o cuarto día, y ahí viene ya la diarrea. Ya viene la diarrea. Miren, experiencia mía, es la fiebre, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, y el síntoma gastritis. Entonces, cuando ya viene la diarrea, la fiebre no baja, no baja, a pesar de que el antipirético que da, tratas de subir la dosis, tratas de dar un antipirético con, con muy buen efecto antipirético tipo metanisol, ¿correcto? Entonces, este, ya pues recién, recién ahí viene, ¿no? Y cuando se hace, ya como dice el cuadro florido, doctor, cuando usted siente que el cuadro ya es florido, cuando el paciente cae en la cama, pues, ya se siente mal, ya no, como dice, ya no puede levantarse. O sea, está, está como dice, sucumbido algo, lo está, como dice, minando. Ahí es el cuerpo que lo hace sentir mal, lo hace sentir mal, tiene dolor hasta articulares, tiene dolores musculares, no tiene fuerza, tiene astenia. ¿Qué es astenia? Astenia es cuando tú quieres, yo quiero levantarme, quiero bailarme una salsa, y el cuerpo no te da. Estás tirado en la cama o sentado. No te da, por más intención que quieras. Quiero jugarme un partido de fútbol, estás tirado ahí en tu cama, porque el cuerpo, la fuerza muscular o la, o la, el ímpetu, el ímpetu, no te da. Entonces, te vuelves asténico. Esa es, esa es la clínica, esa es la clínica que a usted tiene que hacerle sospechar en un cuadro de fiebre tipo de bebé. Sobre todo en nuestro medio, donde la salubridad no es tan, no es tan buena, y sobre todo estamos viviendo en una temporada de tanto calor como es acá en nuestro medio. Ahora, hay que tener en cuenta que epidemiológicamente la acción de fiebre es endémica. Epidémica, o sea, nosotros siempre reportamos casos todas las temporadas, cuando se registra, cuando se adice, pero a veces, a lo que llega, agrega la tragedia, es la epidemia, picos epidémicos. Ya le voy a contar el pico epidémico famoso que hubo. Y ahí está. Bien, en la clásica temperatura, he tomado un libro clásico, que es el Padilla, el libro de semiología histórico, en la Biblia de la semiología, y Urcio Padilla, el maestro, gran maestro argentino, miren para que vean ustedes la fiebre, cómo la fiebre se va presentando durante las primeras semanas, se establece durante la segunda semana, y después tiene que haber una desfervescencia en la tercera y cuarta semana. Por eso, las sospechas son mayores. Tomo antipiréticos, tomo hasta cierto punto algo que me alivie la garganta, y nada, no me pasa, sigo mal, sigo mal, sigo mal. Y ya cuando empieza la diarrea, dice, ah, no, el foco no es respiratorio, el foco puede ser gastrointestinal. Ahí es donde, como se dice, ahí es donde cambias la dirección del cañón y apuntas a pensar, puede ser una fiebre tifoidea. Y ya les dije, miren los síntomas, qué interesantes está ahí. Dolor de cabeza, dolor abdominal, altraxia como síntoma general, diarrea. O sea, aunque la diarrea, ojo, la diarrea de las albonelas o de la fiebre tifoidea, hablando en puntos de peligro, es una diarrea inflamatoria, o sea, con muco y sangre, ojo, ojo, a microscopio. Puede haber náceos o vómitos, tos por el dolor del garganta, y hasta dolor torácico se puede describir. Correcto, miren ustedes, ¿no? Esta es la historia natural de enfermedad. ¿Qué pasa si no metemos antibióticos? Lo más clásico es que va a haber la triada clásica, ¿no? Huésped, ambiente y patógeno, correcto, huésped, se va a alterar, se va a romper, ¿no? Sobre todo por el huésped, perdón, por el patógeno. El patógeno es que hay que decir, pero todas las manifestaciones clínicas que les he mencionado, todas las manifestaciones clínicas que les he mencionado están determinadas, ¿por quién? Por la respuesta inmune del huésped. Todo lo que nosotros manifestamos es la presencia o activación del sistema inmunológico de nosotros, de nosotros. Eso es lo que manden a clínicos, ¿correcto? Hay un periodo de latencia, o sea, ingresa la bacteria y al minuto tengo síntomas, no, hay un periodo de latencia. El periodo de latencia es clásico, clásico, clásico. La fiebre tipo de idea es clásico, son unos siete días, pero no son siete días, puede ir diez días, catorce días. Hay un periodo de latencia, periodo de incubación o prodromo, como diríamos. Después vienen unos primeros cambios, unos síntomas generales ya mencionados, después ya vienen los síntomas que te hacen sospechar mucho mayor, y de ahí viene la doble curva. Una vez que tienes ya los síntomas de dolor abdominal, ahí viene la doble curva. O la enfermedad, si no tratas con antibióticos, se autolimita sola, o hace una defervescencia sola, o te hace complicaciones. Las complicaciones antes de la era antibiótica serán importantes. Antes de la era antibiótica serán más del 10%. ¿Y cuáles eran las complicaciones, doctor? Ulceración. Ulceración. El intestino se ulceraba. ¿Qué zona del intestino se ulcera? ¿O qué zona del intestino es la afectada en esta enfermedad? El ilión. El ilión. Ustedes saben que es la última parte, o el tercer segmento del intestino del ilión. ¿Por qué? Porque ahí hay gran cantidad de linfocitos. El linfocito T, el ligado a las mucosas, es mal. El linfocito, en esa zona se ulceraba. ¿Y cuando se ulcera, qué hace? Rectorragia. Hace rectorragia. ¿Y qué pasa cuando se ulcera? Se puede perforar. Había perforaciones, había peritonitis, había un abdomen agudo, abdomen agudo mayormente quirúrgico, y si no había respuesta a la cirugía. La cirugía era muy tardía, había muerto. Obviamente, después de la era antibiótica, las complicaciones se reducieron al mínimo, y la mortalidad casi, aunque todavía existe mortalidad por fiel, que parece mentira, pero se ha minimizado a menos del 5%. Menos del 5%, ¿no? Dependiendo de qué país hablemos y de qué condición de salubridad haya, ¿no? No se olviden de esto, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros debemos saber con respecto a la historia natural de esta enfermedad, que casi claramente lo hemos conocido. Ahora, ¿qué pasa con el vacilo? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Uno lo ingiere, uno lo ingiere este vacilo flagelado, gran negativo, mayormente en la comida, en la comida asociada al huevo, que siempre ha sido la forma más común, más investigada, más asociada. ¿Has comido huevo pasado? ¿Has comido huevo, huevo, entre comillas, podrido? O agarras un huevo y no tiene la, no tiene de qué granja avícola vendrá y no tiene la capacidad de lavarlo por su cutícula externa, no ni siquiera le hace. Entonces, te infectas con salmonella o así una crema mayonesa mal preparada, etc., etc., te metes el germen. Y el germen, por lo general, se tiende a autolimitar en el estómago por la acidez, por el pH 1, 2. Pero cuando esa acidez está modificada farmacológicamente por alguna enfermedad, le das al germen una vía libre para seguir avanzando, ¿no? Si no hay esa acidez limitante, inmunológica, autolimitante, el germen va a ir a la zona del Irión. Y es en Irión donde va a encontrar el puente, va a encontrar esa frontera, va a encontrar ese puente, ¿para qué? Para atravesar, invadir al cuerpo, ¿correcto? Va a invadirlo al cuerpo. Entonces, la cantidad del inóculo llegado a esta zona, y cómo esté el sistema inmunológico de la persona en ese momento, o probablemente con falta de sueño, descumprido, afectado por alguna enfermedad sistémica, lo va a hacer susceptible de que este germen lo invada. Y al invadirlo va a pasar al torrente sanguíneo, y al torrente sanguíneo va a hacer la circulación entero hepática. Entero hepática. Y por eso que, como hace la circulación entero hepática, que es en el hígado que hace esa hepatitis reactiva que le hacía mención hace unos minutos antes. Que para mí es el rango distintivo de la enfermedad. Es bien difícil diagnosticar fiebre tifoidea o alguna salmonellosis patógena si es que no hay hepatitis reactiva. No hay hepatitis reactiva. Es bien difícil. Entonces al ir al hígado, al hígado hace la circulación, ya en el hígado bilioentérica, por eso que el santuario donde se esconde la salmonella, el santuario donde, como dice, duerme la salmonella o se peregrinza crónicamente la salmonella, siempre ha sido y es la vesícula biliar. Cuando una salmonellosis se duerme, se esconde o se oculta en la vesícula biliar, ahí la transforma la vesícula biliar, la vuelve gruesa en la pared y sobre todo la vuelve calculosa. La vuelve calculosa. O sea, tiende a ser litogénica, tiende a precipitar el colesterol y a formar cálculos de vesícula. Tiende a formar colelitiasis. Y eso es lo que complica a veces este tipo de enfermedad. O uno de los puntos en el cual fracasaba el clorampericol histórico es que el clorampericol no concentraba en la vesícula. Al no concentrar en la vesícula biliar no mataba al crónico. Entonces el crónico duerma y espera una debilidad del cuerpo humano y pum, despertaba. Y ha sido un nuevo cuadro clínico. Entonces el medicamento ideal no solamente tiene que ser bactericida, ya les he dicho. Sino que también tiene que tener capacidad de concentrar en la vesícula. Porque en la vesícula es el santuario donde este vacío logran negativos se esconden o duermen. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta. Y una vez que hay una carga necesaria, importante, y el germen sobrepasa la capacidad y la persona se empieza a pasear por todo el cuerpo. Y se busca obviamente perennizar. Y busca un sitio donde haya nutrientes. ¿Y dónde hay nutrientes? En sangre. ¿Y dónde hay más sangre? En la médula ósea roja. Por eso que se puede perennizar en los huesos. En los huesos. ¿Correcto? Y ahí perfectuarse. Y causar también lo que mencionábamos con germen. Como es germen el gran objetivo, causar leucopenia, causar inmunosupresiones secundarias asociadas a infectación de bacterias. ¿Correcto? Todo eso ya es hecho, se llamaba históricamente infección sistémica. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a la sospecha? La sospecha obviamente te plantea un problema médico. ¿El paciente por qué te va a venir? Mayormente, ¿por qué? Si no es por fiebre, te va a venir por diarrea. Y si no es por diarrea, te puede venir por malestar general. Entonces, ahí tú tienes que hacer historia clínica. Hacer historia clínica, preguntar, ¿solamente tú estás mal? ¿Hay algún familiar tuyo que esté mal? ¿Hay algún otro familiar tuyo que tenga alguna afectación similar? ¿Has comido algo que después de comido... O sea, hay mucha gente que te canta el diagnóstico. ¿En qué sentido? De que dice, mira, hay dos restaurantes y tal, puchila, no olía bien la comida, te sentía un sabor diferente a la comida. Y a los dos, el otro día, ya está con los síntomas. O sea, como dice, una buena historia clínica ya hasta cierto punto te va direccionando, te va direccionando el cuadro. El síndrome fundamental en fiebre de fibrilidad, como su nombre bien lo dice, es la fiebre. Es la fiebre. Ahora, ¿tú qué pides? Tú pides laboratorio para hasta cierto punto confirmar o valorar el efecto sistémico, un hemograma, la escopenia, la anemia, la hemos visto, puede estar quizás presente en función del tiempo transcurrido, ¿sí o no? Pero lo que a mí más me interesa en el laboratorio, les he dicho, las transaminazas, las transaminazas. Una elevación de las transaminazas, digamos, tres a cinco veces su valor, su valor normal. Tienen ustedes todo el derecho, tienen todo, todo para pensar de que están frente a un cuadro de una salmonellosis y una fiebre de fibrilidad, ¿correcto? Y de ahí hay que ir al diagnóstico, porque el punto final de la tarea es buscar el diagnóstico y ahí se busca el diagnóstico etiológico. Entonces, ¿cuándo se llega al diagnóstico etiológico? El diagnóstico etiológico y ese es el gran problema que te lo busca, nadie lo busca, sospecho o lo trato y al final te quedo con la duda. Se sintió bien el paciente, se alivió el paciente, ya no volvió a consulta, o sea, la chuté, le di en el clavo, pero habrá sido verdaderamente fiero trifodía, habrá sido una aparatística, o habrá sido una salmonellosa. Te quedas con la duda. Obviamente, el gol estándar es el aislamiento de la bacteria y el aislamiento de la bacteria, sobre todo, el gol estándar es el hemocultivo, es el hemocultivo, el hemocultivo. Este hemocultivo se debe realizar en la primera y segunda semana de enfermedad, cuando está en el pleno cuadro febril, en el pleno cuadro febril. Ahora, históricamente, doctor, ¿hay que tomar los hemocultivos cuando está con escalofríos? No. Cuando esté con fiebre, no. Cuando esté con sudor de la fiebre, no, señores. En cualquier momento se puede tomar el hemocultivo. Eso de que antes de la fiebre, o la fiebre, eso es un concepto pasado. Se debe tomar cultivos, dos cultivos, dos hemocultivos, ¿correcto? O, doctor, pero si usted nos dice que el germen se puede perenizar en la médula, un mielocultivo será necesario. El mielocultivo, si bien que puede dar quizás una luz más certera en un momento dado, tercera semana, no es de preferencia por lo invasivo que es, por lo invasivo, por lo peligroso que puede ser. Los hemocultivos siguen siendo el gol estándar para el aislamiento de la bacteria, de la bacteria, ¿correcto? El coprocultivo, doctor, porque usted nos ha dicho que la bacteria que está en el intestino va al líneo ni se va a ir a ceses, porque la más disposición de las secretas ambientales y la mala higiene de las manos puede llevar a una co-infección, correcto, eso sí es verdad, pero, 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 ¿cómo se llama? Pero el coprocultivo es muy inespecífico, muy, muy inespecífico, correcto, muy inespecífico. En el diagnóstico de fieletifoidía hay una cosa que se agrega que ustedes deben saberlo, es la presencia de las aglutinaciones, ¿qué son las aglutinaciones? O su verdadero nombre se llama reacción de Guidal, reacción de Guidal, ¿qué son las aglutinaciones? Es la presencia de anticuerpos que es la respuesta inmunológica, es la respuesta inmunológica a una bacteria invasiva, correcto, los anticuerpos toda la vida, toda la vida han sido, han sido una parte, este, digamos, estructural del diagnóstico, o sea, tanto así que cuando todos tus sospechos pide aglutinaciones, pide aglutinaciones, el gran problema de las aglutinaciones en el Perú, como en muchos países donde hay este, muchas de este tipo de enfermedades sanidad ambientales, es que no, la salmonella no es el único entero patógeno que tiene flagelos, no es el único, uno más, el campilobacter tiene flagelos, el helicobacter pílor tiene flagelos, la chiguela tiene flagelos, entonces a ver mucha, el E. coli tiene flagelos, entonces a ver mucha bacteria con flagelos, cualquier infectación puede darte aumento de aglutinaciones, entonces las aglutinaciones clásicas, históricas, tienen un valor hoy relativo menor, relativo menor hoy, no, pues te miran, no, la TGO es más específica que el H, correcto, pero el título de, el título de Cerovax, el título de anticuerpos, es muy, no existe un valor que tú te dan, no, pero, una titulación más de uno sobre trescientos veinte, qué duda cabe, pues que puede haber otras bacterias que te pueden dar también esa elevación y no necesariamente ser el pie de triforía, ¿en qué sustento esta observación? Esto lo sustenta, obviamente ya saben ustedes, el diagnóstico recapitulamos mielocultivo, pero mejor es el hemocultivo, ante la sospecha, ante iniciar antibióticos, más de dos hemocultivos, es importante, es la del germen, es importante notificar esta enfermedad, nos va a permitir una mejor salud pública en nuestros medios, la tendencia es que todos de frente ya mandan el antibiótico, ¿no? Entonces hay que tener muy, o sea, el dar antibióticos previamente te baja la calidad de la muestra, la capacidad de encontrar el germen y ahí está, miren usted, la sensibilidad, ¿no? El hemocultivo es costo-beneficio lo más útil para este diagnóstico. Avanzo, me gana el tiempo. Y acá está. El Perú se hizo famoso en esta enfermedad. ¿Por qué se hizo famoso? Porque, qué pinta, que el tiempo me gana, tengo que estar corriendo acá, pero en los años mil novecientos ochenta, muchos quizás de los que me están escuchando no habían nacido, en el año mil ochocientos ochenta cuando el presidente era Fernando Belaúnde, Terri, al alcalde Lima, era un ingeniero llamado Leonardo Torrego, hubo una epidemia de salmonellosis, terrible, terrible, epidemia terrible, tanto así, ¿por qué? Porque vendían comida, ceviche, jugo, rasparía, en los alrededores de los lugares públicos, sobre todo alrededor del hospital. Y el hospital que se hizo más notorio en esos años ochenta, ¿qué fue? El hospital Loaiza. El hospital Loaiza, ¿correcto? Entonces, hubo tanta tifoidea, hubo tanta tifoidea que los hospitales se borraron de pacientes y hubieron complicaciones y hubieron fallecidos, ¿correcto? Entonces, esa endemia de los años ochenta motivó ¿qué universidades estaban en Loaiza? Dos, pues, ahora no, ahora van más universidades, pero en ese entonces, dos eran las que se dividían en Loaiza. Un grupo de San Marcos, el otro grupo era Cayetan Meredio. Y en ese año habían investigadores nuevos, recién ingresados de la Universidad Cayetan Meredio, que emergían en infectología. Dos fueron famosos para describir esta enfermedad de la fiebre. En los años ochenta fue el doctor Eduardo Gotuso y el doctor Ciro Madillo. Gotuso ha hecho mucha de su fama describiendo esta enfermedad. Gotuso ha publicado un montón sobre tifoidea en las revistas más prestigiosas del mundo. Hasta en la clínica de infectos de Isis, norteamericana, el capítulo lo ha escrito, he visto, yo he tenido la oportunidad de leer Gotuso su experiencia, ¿no? Y Gotuso es el que nos trae esta enseñanza para nosotros los médicos peruanos. Las aglutinaciones no son cien por ciento valideras. puede haber pacientes con tifoidea con aglutinaciones normales como con alucinaciones muy elevadas pero sin ser fiel de tifoidea. Correcto. Entonces, más importancia es la clínica y la afectación hepática, la hepatitis reactiva. Este es el estudio que les he traído un recuerdo del famoso trabajo de Gotuso publicado en ese año en la Escuela Cayetano Heredia y años después sale la revisión, ¿no? La reacción de Inglutinaciones o la aglutinación cien años después sigue la controversia. ¿Son útiles o no son útiles? Mi opinión personal de verdad es lo que menos yo utilizaría para describir o para sospechar un cuadro de fiel de tifoidea hoy. No estuvieran ni en mi top ni en mi top cuatro. Lo pondría al último y sinceramente yo ni pido aglutinaciones ahora para un diagnóstico de sospechosa de fiel de tifoidea. Ya saben ustedes las complicaciones que les he dicho les he hablado y el tratamiento que es el tratamiento esto es lo que escribe la OMS miren ustedes la última publicación de la OMS miren que lo dice si tienes un cuadro de fiel de tifoidea peligroso se extraxona se paloporina y novenosa pero si no puedes usar fluoquinolona ¿Cuál fluoquinolona? Ciprofloxacina y si tienes epidemias en Asia las epidemias en Asia en India ¿Qué usan? Acitromicina pero ¿Cuál es el problema? La resistencia a los antibióticos la resistencia a los antibióticos ¿Correcto? Fiebre tifoidea algunas gestantes no hay duda fiebre tifoidea con cuadros anómalos como psicosis aguda afectación del sistema nervioso no hay duda tienes que usar estraxona no hay duda ni de marca de preferencia endovenosa no hay duda porque ahí va ¿No? Leemos bloxacina puedes usar algunas publicaciones sí pero en ese aspecto en ese aspecto estamos estamos el espectro antibiótico clonafenicol es un recuerdo estamos esperando que la bacteria lo olvide al clonafenicol ojo clonafenicol se habrá usado hasta los años 70 hasta los años 70 ya para para la para la crisis para la epidemia de los años 60 coincide con la aparición del nuevo antibiótico del nuevo antibiótico sintético que fueron la quinolona primero la acida después el nofroxacino que no sirvieron y después ya la cifrofroxacino correcto para esta enfermedad entonces ya ahí se dejó el clonafenicol tú vas a una farmacia clonafenicol eso no hay eso ya no existe vaya usted vaya usted al museo o vaya a un hospital nacional ahí quizás se encuentre porque no no de verdad se ha dejado de usar clonafenicol el famoso clonafenicol muy bien entonces este este es el esquema de la OMS establecido miren ustedes esta es una tabla del New England publicación publicación muy muy reciente que hemos traído miren ustedes para que vean ustedes esta es una tabla mundial esta es una tabla basada sobre todo en los estudios asiáticos para que vean ustedes la tasa de resistencia la tasa de resistencia es muy muy alta muy alta el problema de salud pública en estos pacientes sobre todo son dos grandes grupos los niños pequeños y la gente en edad de trabajo la población económicamente activa para la salud pública entonces miren ustedes los antibióticos miren ustedes la susceptibilidad mundial mundial para casos reconocidos confirmados de fiebre tiférica interesante y obviamente les traigo ya una tablita una tablita ya más más actualizada así o no una actualización clínica de esta fue publicada en este en PUTMED PUTMED norteamericana en el año 21 para que vean ustedes ¿no? sigue siendo para un paciente nuevo un paciente clásico un paciente complicado la droga de elección cifronostacino cifronostacino dos y más y más quinientos cada vez ¿cuántos días? siete días ¿cuántos días? siete días para el cifronostacino si hay una sospecha de resistencia sigue siendo la cifronostacina para resistencia quinolonas establecida a citromicina que es lo que se usa en presentaciones endémicas endémicas ¿correcto? esto es más que todo más que todo una tabla una tabla como le digo no referencia clorofinicol como le digo ya está como parte del arsenal parte del arsenal descartando siempre el riesgo de enfermedad de enfermedad este medular y tenemos como reserva histórica porque un tiempo se hizo mucho la amoxicilina ¿cuál es la ventaja de la amoxicilina? que la amoxicilina endovenosa no la orada que hay ahorita en el Perú la amoxicilina parenteral llega muy bien a la vesícula la ampicilina no llegaba a la vesícula la amoxicilina sí llegaba a la vesícula mataba el estadio deportador la amoxicilina oral y el cotrimoxasol también tiene un rol ahí dentro del arsenal terapéutico muy bien estamos acabando esta exposición acá está miren ustedes ya para la resistencia van a las estrazonas ¿cuál es la novedad? ¿cuál es la novedad? ¿cuál es la novedad? la novedad es el uso de los carbapenem también en cuadros ya de resistencia o en cuadros muy graves hasta carbapenem son un arsenal que podemos usar meropenem y penem podemos usar para cuadros muy graves de salmonellosis ¿correcto? y la prevención en la prevención hay tres vacunas hay tres vacunas en el mundo hay tres vacunas en el mundo ahora vamos esto de las vacunas en el Perú doctor ¿hay vacunas? si hay vacunas ¿el peruano debe vacunarse contra la fibra antifoidea? no ¿pero por qué? si hay tantas fibras antifoideas ¿por qué? porque ya estamos autovacunados la comida peruana es muy rica así es muy rica pues tú te pones una cremolada una raspadilla y ahí te estás metiendo un poco de bacteria un poco que has hecho tu propia autoinmunidad para las personas que van a sitios donde hay alta indemnicidad alta indemnicidad ya les he dicho a los países o cuando tú de acá del Perú vas a otro sitio quizás te exijan la vacuna y hay tres vacunas ¿no? hay tres vacunas hay tres vacunas ¿no? este hay la nueva generación de vacunas conjugadas la que se llama TSEB doble hay la de polizacardi dobi que es la que la que ofrecemos acá en el Instituto Nacional de Honduras y hay una atenuada ¿no? una vacuna atenuada son tres tipos tres tipos de tres tipos de vacunas le vuelvo a repetir acá acá no es obligatorio vacunarse nosotros tenemos autovacunaciones cuando comemos a veces una carretillita algo tenemos una autovacunación por eso que para nosotros no es la vacuna algo este algo obligatoria pero por ejemplo si viene dice un extranjero ¿no? un extranjero viene al Perú a conocer Machu Picchu viene a probar la gastronomía vacunate contra la defaidea a ellos si les obligan vacunarse ¿no? porque tienen miedo de que si les viene viene una infectación ¿cómo el organismo vaya a reaccionar? ¿cómo vaya a actuar en ellos? puede hasta cierto punto puede hacerles mucha mucha puede hacerles un cuadro que es llamado usualmente diarrea del viajero ¿no? y puede ser una salmonellosis el original o causante de esa diarrea del viajero ¿correcto? existe vacuna pero la vacuna como digo tiene sus limitaciones en nuestro medio ya saben ustedes ¿no? esto es lo que sale este año ha salido miren el 20 de abril perdón el año pasado 20 de abril ha salido ¿no? y lo primero que dice ¿cuál es la herramienta básica para prevención para evitar fiebre salmonell y coentérica en el Perú? ¿cuál es? higiene saneo ambiental que haya todos los sitios salubridad agua y desagüe eso es una utopía entonces la vemos nos la mando aprendamos como aprendimos en el año 80 no comer en carretilla en que el que vende comida ambulatoria tenga un mínimo de higiene mínimo de higiene lavémoslo las manos ya saben ustedes eso ¿no? consumamos productos de una fabricación o de una de una venta segura ¿no? de una venta clandestina porque todo eso nos va a conllevar a aumentar la fija en este caso es importante saber todo esto lo que les he dicho ¿no? obviamente las capas B positivas son las más patógenas ¿no? todo hecho que le he hecho está resumido está resumido en esto en este en este summary de conceptos que lo voy a obviar por el fin de ganar tiempo y acá está ¿no? que es lo peor que le puede pasar a un paciente que su cerebro y la úlcera lleva a la rectoraje la perforación la peritonitis antes era la muerte ¿no? esa es una imagen histológica que los patólogos peruanos se captaban demostrarnos cuando éramos estudiantes de las complicaciones de la fibra de difuidía ahora cuidado la fibra de difuidía como sistémica te puede dar un sinnúmero de síndromes ¿no? yo voy a decir un hombre yo hago homenaje a un profesor al profesor Sánchez del Loaiza hospital que mucho ha estudiado ¿no? él hablaba por ejemplo causas de psicosis aguda paciente que se volvía loco rúpidamente por fibra de difuidía una causa de psicosis aguda es por una fibra de difuidía tú curas la enfermedad paciente ya vuelve a ser psicológicamente o digamos la palabra psiquiátricamente normal muy bien no sé si hubiera si hubiera este ¿puedo pasar la siguiente clase estimados estimados amigos o no sé ¿qué me dice el coordinador? a ver hay alguna preguntita o no hay pregunta dice para el tratamiento de fiebre tifoidea se puede emplear ciprofloxacino endovenoso y de ser así ¿cómo sería el tratamiento y a cuánto tiempo pasaría vía oral? ah muy buena históricamente esa variación la aprendimos con el cloromicetín con clorofrenicol yo uso clorofrenicol se daba este cloromicetín un gramo en ampolla cada ocho horas correcto se daba cada ocho horas se daba cada ocho horas hasta que caiga la fiebre esa era la norma o sea tú le dabas dos días tres días cuatro días ni bien caía la fiebre pasabas a vía oral ese era la famosa el famoso esquema histórico del tratamiento de la fiebre tifoidea con cloromicetín se llamaba igual en quidolonas tú puedes usar tú sabes que el frasco ampolla viene de doscientos puedes usar doscientos en endovenoso cada doce hasta que caiga la fiebre una vez que caiga la fiebre ya lo pasas a ciprofloxacino a vía oral buena pregunta gracias me ayudó a recordar esta esta enfermedad es muy nostálgica muy peruana muy histórica una más una más una preguntita más ¿habrá otra preguntita? dice en caso de no tener posibilidad de hemocultivos ni mielocultivos ¿cómo se haría con el diagnóstico de fiebre tifoidea? ¿tendrá que ser meramente clínico? clínico-laboratorial clínico-laboratorial entonces ¿qué sería? clínico más transaminazas y hemograma y pídele una orina ¿por qué doctor? porque no va a ser que sea una si es mujer sobre todo no va a ser una infección urinaria distorsionante ahora si gustas pides restante de fase aguda ¿qué restante de fase aguda el que más usamos? PCR aunque a mí en lo personal me parece mucho más costo-beneficio útil la velocidad de sedimentación globular pero obligado hemograma transaminazas hemograma transaminazas orina y quizás PCR o BSG y si tienes dudas y quieres curiosear pide aglutinaciones pero ya te ya creo que he dedicado bastante palabras sobre mi idea sobre las las aglutinaciones el TGO perdón el H el H flagelario o el osomático hay otra que dice una vez una vez empezado el tratamiento con ciprofloxacino ¿al cuánto tiempo cede el dolor de cabeza intenso? ah bueno pues no seas malo pues si tú yo no soy un paciente que estás tratando de un refiro que tiene que dar un analgésico si no el paciente te va a criticar no va a volver a tu consulta tú inicias el tratamiento antibiótico y también empiezas a ser sintomático empiezas a ser sintomático si tienes diarrea no le vas a dar leche no le vas a dar de comer bife ceviche chifa tienes que cuidar la dieta o sea ese intestino está inflamado y si tú le das chifa le das ceviche le das ensalada fresca le das picante pues lo vas a inflamar más ya no va a ser una inflamación bacteriológica va a ser una inflamación eso no eso no se busca eso no se desea entonces tienes que también la dieta va de la mano tienes que darle bastante líquido bastante hidratación una dieta suavecita refrescar eso hasta que el paciente revierta revierta la sintomatología la dieta es muy importante muy muy importante hay otra que dice doctor nos habló sobre la disociación temperatura pulso se presenta como clínica de fiebre tifoidea muchas gracias muy un abrazo a quien hizo esa pregunta eso se llama signo de faget signo de faget faget acuerda muchas gracias yo que soy profesor de psicología en su embargo me han hecho recordar esto lo lógico es si aumenta la temperatura si aumenta la temperatura un grado el pulso aumente por lo menos 10 a 20 latidos eso es la lógica a más temperatura más taquicardia pero en estas enfermedades sucede lo contrario aumenta la temperatura y el pulso baja esa inversión temperatura pulso es la inversión que hace la mención la pregunta eso se llama signo de faget esta es una enfermedad que puede presentar signo de faget la salmonellosis o fiebre tifoidea puede presentarlo no ojo no se presenta en todos los pacientes no se presenta en todos los pacientes doctor también puede haber un racho salmonellósico por supuesto puede haber un racho máculo popular en tronco en abdomen rarísimo rarísimo si lo ven tómenle foto publiquenlo eso ya no se ve claro claro que sí gracias muy buena pregunta gracias gracias una pregunta más sí hay otra que dice para el tratamiento de fiebre tifoidea el ciprofloxacin oral debería emplearse 7, 10 o 14 días no has podido ver estoy buscando publicación publicación actualizada extranjera ya les he dicho cómo se llama en nuestro medio en nuestro medio en nuestro medio qué países tienen alta presencia de salmonellosis en nuestro medio en nuestro medio tenemos Perú Perú Colombia tenemos mucha salmonellosis los chilenos también atrevidos también publican salmonellosis son los tres países en América que producen a Ecuador también algo de publicación pero Ecuador nos pregunta mucho a nosotros los peruanos entonces son pero las guías 7 días 7 días dependiendo también qué cipro das da buen cipro pero cipro de marca si das un cipro genérico hindú o chino quizás vas a tener que prologarte un poquito vas a tener que dar un poco más de días obviamente quién te va dando la pauta la pauta es la clínica o por un lado el paciente y la pauta también es el marcador inflamatorio el PCR el PCR que te sale de un PCR de corte 5 que al inicio de la enfermedad te da un corte de 20 y que al día 7 o al día 10 ya está ya no está en 20 sino está en digamos en 7 8 6 ya te va marcando la pauta de cuándo suspender el antibiótico las transaminazas se elevan a los cuantos días de infección muy buena pregunta la semana la semana la semana ya empieza la elevación en el hemograma a los 10 días a 14 días ya tiene ya el cuadro florido cuadro florido de hepatitis reactiva porque ese es el verdadero nombre hepatitis reactiva en el hemograma ¿qué es lo característico en una fiebre tifoidea? la teoría que nos dice la teoría que nos dice que debe haber leucopenia que debe haber linfopenia que ha mostrado los estudios descriptivos que a veces eso no se cumple es eso leucopenia es vacilo gran negativo en esencia teórica por la inactividad por la inflamación medular que causa llega el bacterio a la médula y para la licuadora de producción celular entonces hay una disminución de las células blancas pero ya como han podido ver ustedes a veces no sucede esto ¿se recomendaría el uso de loperamida para el control de diarrea? no, nunca 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 para nada he mencionado anti diarraicos no, no, no para nada para nada para nada para nada para nada para nada en menores de 12 años y teniendo en cuenta los efectos secundarios del ciprofloxacino en niños ¿cuáles serían los tratamientos antibióticos alternativos para la fiebre tifoidea? ahora me da dos pautas uno ¿las quinolonas son contraindicación absoluta en menores de 8 años? no no es contraindicación absoluta eso del deterioro del cartílago de crecimiento de los cartílagos es muy muy relativo ¿correcto? pero si no quieres meterte en líos tienes alternativas tienes alternativas orales ¿no? alternativas orales una buena alternativa oral es la amoxicilina ya te dije la amoxicilina como ya se está dejando de usar la bacteria nuevamente le está agarrando sensibilidad y llega muy bien a la vesícula llega muy bien a la vesícula mata el portador mata el portador amoxicilina es una buena una buena alternativa y si no otra buena alternativa aunque con sus limitaciones bacteriográficas es el cotrimoxasol el cotrimoxasol es otra buena alternativa oral 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 ¿se puede variar entre ceftriaxona y ciprofloxacino y a qué condición? no 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 ceftriaxona reserva la experiencia pero van a cuadros graves cuadros ¿qué es una termonelosis que tiene que podría grave? la encefálica psicosis ¿correcto? este meningitis endocarditis ¿me entiendes? este esos son cuadros graves ¿no? cuadros graves cuadros graves de 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 perforaciones perforaciones ahí si no vas a dar sí pero menos oral ahí tienes que con todo les cuento anécdota cortita lo malo es que nos falta nos falta cuando apareció el rocefín la cestración original hicieron unos primeros estudios salmonellosis rocefín endovenoso un gramo un gramo endovenoso por cinco días tasa de curación en cien por ciento obviamente ¿de qué año les estoy hablando? les estoy hablando de la época de los ochenta cuando fue la epidemia ¿hoy quién va a dar un gramo endovenoso por cinco días? en una salmonellosis complicada no da más doblan dos y dos gramos depende también del producto estaba hablando del rocefín el producto original pero guarden guardemos en la sexta zona para cuadros severos ¿en el hemograma puede haber leucocitosis en casos de tifoidea? claro que sí ese estudio que mostramos en Cayetano Heredia dice que sí en casos de fiebre tifoidea grave ¿se puede usar corticoide? buena pregunta claro que sí buena pregunta bueno que sí cuando se puede usar está autorizado el corticoide la dexametasona en cuadro de meningitis en cuadro de endocarditis puede usarse corticoide para disminuir el daño obviamente con el con el antibiótico bactericida sí sí buen aporte son condiciones son condiciones excepcionales no es que en toda fiebre tifoidea o en todo cuadro clásico se da corticoide no solo en cuadros severos puede darse corticoide eso sí es verdad traten por la pregunta esa es una muy buena pregunta bien y como pregunta final de no poder realizar el hemocultivo para el diagnóstico de fiebre tifoidea ¿bastaría la evaluación de transaminazas y la clínica para su confirmación o qué más se requeriría? pues es que miren si nos vamos a acostumbrar nos vamos a acostumbrar yo tengo una frase que es mía se llama en el Perú falta cultura del cultivo ¿qué significa eso? no cultivamos asumimos doctor me ha de orinar orino a cada rato ya toma esto es un edicto ¿y acaso supimos qué germen fue? ¿qué uropatógeno fue? ¿qué? no cultivamos no ahora se entrecomía el gasto del cultivo y en los hospitales mismos en emergencia misma no se cultiva no sabemos qué germen es no sabemos quién es el infectante y ¡pum! lanzamos el antibiótico al final nos frustramos porque no sabemos si acertamos acertamos en lo correcto o fue un acertijo relativo entonces hay que buscar aprender la medicina correcta hay que buscar aprender la medicina ideal o establecida ¿correcto? si eso no se puede dar ya pues con lo que tengamos batamos con lo que tengamos nos batimos para tratar de llegar al diagnóstico pero tratemos de aprender la medicina correcta eso esa debe ser nuestra mira esa debe ser nuestra igual a palabra nuestro punto de visión futura muy bien ¿alguna pregunta más para empezar la siguiente exposición? están agradeciéndole por la excelente ponencia y pasión por el tema lo de pasión no no sé si si les gracias o contra entonces les cuento una anécdota ya les voy a contar una anécdota ustedes saben que muchos se dice que Carrión Daniel García Daniel Carrión García verdaderamente ¿de qué murió? no murió de la Bartonella la Bartonella a Carrión le dio la fase aguda de la Bartonellosis la anemia dicen que Carrión llegó a cuatro de moglovinas no tenía defensa pero Carrión no lo mató no lo mató la Bartonella como se le bajó tanto la defensa a Carrión apareció un germen que lo que lo masacró encontró campo libre y lo masacró toda la vida hasta los años casi setenta se ha visto que la principal causa de muerte asociada a Bartonellosis de la enfermedad de Carrión era la Salmonelosis o sea siempre cuando tú vienes un paciente con Carrión a la Bartonella lo matan todos los antibióticos lo matan todos todos pero tú tenías que darle tratamiento a ti Salmonelósico ¿por qué? porque ese era el que lo mataba hoy ya no hoy se puede encontrar malar se puede encontrar la estospira se puede encontrar una serie de bacterias otra pero históricamente la enfermedad que acompañaba la Bartonella enfermedad de Carrión la Salmonela por eso que muchos dicen que verdaderamente Carrión murió por una Salmonelosis un datito histórico para todo médico profesional de la salud peruana para que tengan en cuenta que esta enfermedad los peruanos debemos conocerlo una más vamos vamos me gana el tiempo si no el doctor Sánchez ya no me va a invitar no me va a invitar la salud no me va a invitar